Xochitl Galvez se ha convertido en todo un fenómeno que a través de los días avanzaba constantemente en las encuestas. Es aquella guerrera de la oposición que conseguirá derrocar el poder de la Cuarta Transformación y de su dictador Andrés Manuel López Obrador. Y esto para salvar a los ciudadanos mexicanos. Y ese es el cuento que se han creado en sus mentes el PRIAN y el PRD. Pues lo cierto es que quieren que la señora X gane no solo para recuperar sus privilegios, sino también para conseguir privatizar hasta las casas de los mexicanos. ¿Pero quién es esta señora? Pues se trata de una mujer que se ha sabido aprovechar de los puestos políticos que ha desempeñado para generar riqueza. Pero, ok, vamos desde el principio. Xochitl Galvez nació en Tepatepec, Hidalgo, en donde según ella se levantaba todos los días muy temprano para salir a vender 600 gelatinas, esto antes de llegar a su escuela. La increíble niña que se encontraba en la pobreza conseguía hacer 600 gelatinas durante la tarde, para posteriormente almacenarlas en algunos cuantos y muy baratos refrigeradores industriales que tenía en la pequeña casa donde vivía. No pregunten de dónde sacó esos refrigeradores, no tengo la respuesta. Al levantarse cada día la pequeña niña iba a su cocina para guardar en recipientes aquellas 600 gelatinas, cada una con un peso aproximado de unos 100 gramos, y si hablamos de 600 serían 60 mil gramos, que equivalen exactamente a 60 kilos. Pero miren que aquella pequeña niña fue capaz de cargar eso desde su casa hasta la capital de su pueblo cada día, para vender aquellas gelatinas a un ritmo de 4 por minuto, significando que sí o sí el 10% de toda la población de Tepatepec le compraba diariamente. Vaya negocio, y vaya que era una niña con muchísima fuerza, pues cargar 60 kilos no es cosa fácil para una pequeña. Hablamos de una superniña Galvez. Con ese dinero consiguió sacar a su familia adelante, comenzar poco a poco su empresa y pagar sus estudios. Porque sí, es una mujer estudiosa e intelectual. Xochitl Galvez está especializada en robótica, en inteligencia artificial y sustentabilidad. Sus estudios los terminó en la UNAM. Tiempo después se le encontró que ella había plagiado su tesis. Hablamos de que al menos el 60% de esta misma es plagio. Y esto dejó ver ante todos el que esta mujer decide hacer trampa siempre que puede, pues el fin justifica los medios, en este caso para salirse con la suya según parece. Tiempo después avanzando junto con el expresidente Vicente Fox, el cual es aborrecido por muchos mexicanos, por cierto. La señora X se convirtió en titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en donde se aprovechó de mujeres y hombres indígenas, pues cuentan por ahí que maquilaba productos hermosos y hechos a mano, los cuales Galvez junto con su equipo vendían en prestigiosas tiendas de Estados Unidos. Y a los indígenas les daban un pequeño apoyo, pues de las grandes y jugosas ganancias de las ventas no les tocaba mucho. En el año 2010 fue candidata para gobernar Miguel Hidalgo, sí, por el PRIAN RD. Pasaron 5 años y concretamente en el 2015 se convirtió en jefa delegacional de la Miguel Hidalgo, en donde prometió que si no terminaba iba a regalar una casa a un colegio. No terminó y no cumplió su promesa, pues la casa fue vendida. El dinero quién sabe para qué lo usó y el colegio jamás recibió ni un solo centavo de esa promesa. Mientras fue gobernadora de la Miguel Hidalgo, aprovechó para entregar contratos millonarios a sus propias empresas, pues fueron alrededor de 1.600 millones de pesos los que ella se entregó a sí misma. Sus empresas explotaron con esa cantidad de dinero. Actualmente son bastante grandes, gracias a haberse dado esta suma de dinero, mientras que en la delegación no hacía absolutamente nada por mejorar. Además, sus empresas son tan extraordinarias que vencen totalmente a la realidad, pues su esposo es socio del 30% de la empresa, ella tiene el 80% y su hija tiene el 20%, dando como total una empresa del 130%. ¿Cómo se encuentra en la bolsa? Hay que invertir según parece. A cualquiera le encantaría invertir en una empresa de 130%. Mientras gobernaba en la Miguel Hidalgo, solía ir a lugares que tenían problemas legales para hacer un show, como si ella los demoliera, haciendo notar la poca empatía hacia la gente que había construido. Pero oh sorpresa, tiempo después se le encontró la casa Goja, la cual compró de mala manera, teniendo un descuento de hasta el 45%. Esta no cuenta con permisos para la habitabilidad y tiene otras cosas extrañas en sí. Esta casa es conocida como la casa Goja o la casa del Moche, y la señora X también adquirió el sobrenombre de Mochitul. Con ello, no sé quién la haya asesorado, pero comenzó a decir que iba a dormir en la casa de los mexicanos, que todos nosotros le íbamos a abrir las puertas. Pero oh Dios mío, imagínate, estás en tu casa, disfrutando de la vida, y de repente tocan a esta. Se aparece Xochitl, y no sabes qué hacer. Parecía un cuento de terror que nos hacía estremecer. Desde julio del año 2015, se convirtió en senadora, e hizo varios shows fingiendo defender al pueblo a toda hora, pero defendiendo realmente sus intereses y los de sus empresas para no perder contratos, pues la hemos visto disfrazada de botarga, encadenada a una silla, durmiendo en el senado, entre otras cosas. En entrevistas, Xochitl Galvez mencionaba no buscar más que la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pues según ella tenía un proyecto que llevaba cuatro años desarrollando para esta ciudad. Seguramente un proyecto en el que planeaba robar. Pero oh sorpresa, después de haber ido a intentar hacerse publicidad en la mañanera, y que el presidente no se lo permitiera de ninguna manera, se le comenzó a hacer fama, pues el presidente habló mucho sobre ella. Y eso provocó el que poco a poco se hiciera muy conocida. Pasó el tiempo hasta que el mismo Andrés Manuel López Obrador dijera que ella iba a ser candidata por parte del PRI, el PAN y el PRD. Pues resulta que Claudio X González la vio como una figura de oposición muy potente, pero se había equivocado, pues Xochitl tenía una cola demasiado larga. Nos damos cuenta que cada día salen a la luz nuevas corruptelas, las cuales poco a poco han ido desinflando su candidatura, pues quienes están en contra de AMLO y la Cuarta Transformación, aquellas personas que la veían como algo viable, ya no lo hacen tanto, y el PRI también se ha dado cuenta de una manera no muy afable. Y con lo que acabo de decir, te he dado la respuesta de quién creó realmente a Xochitl Galvez. Así es, fue Claudio X González engañado totalmente por Andrés Manuel López Obrador, pues nuestro maravilloso presidente le hizo creer a toda esta bandada de corruptos el que Xochitl les iba a dar esperanza. Pero AMLO sabía que Xochitl se iba a desinflar, aunque quisiera quitar las micheladas de las cantinas. Y finalmente, sumando la desbandada del PRI, el PAN y el PRD, no se ve mucha esperanza para esta señora. Pero aquí quien de verdad tendrá la decisión serás tú ahora. Pues responde, ¿quieres que México continúe en el camino a convertirse en una potencia mundial, gracias a Morena, Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación? Si tu respuesta es sí, sal de casa el día de las elecciones y vota todo por Morena. Pero si quieres que México retroceda, regrese a ser como era antes, se quiten los programas sociales, se cancelen los nuevos proyectos, se privatice absolutamente todo para que nada sea de los mexicanos y se hagan más ricos aquellos que se han aprovechado del pueblo mexicano durante tantos años, entonces vota por Xochitl, por el PRI, por el PAN, por el PRD o por cualquier otro que esté en contra de la Cuarta Transformación. Pues aquí tú tienes la última decisión.